Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a este acto de presentación del encuentro Facultad Cero. Tiene en primer lugar la palabra don Esteban Romero Frías, director del Laboratorio de Investigación en Cultura y Sociedad Digital Media Lab UGR del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, rectora, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, José María, por toda la colaboración y apoyo que nos da la Escuela de Arquitectura, donde hemos tenido ya oportunidad de hacer alguna que otra actividad y la verdad que nos sentimos como en casa. Muchas gracias a todos vosotros. Esta mañana, al margen de, digamos, de asistentes que hayan podido acercarse a ver qué ha surgido del proceso, fundamentalmente lo que tenemos es gente muy comprometida que ha estado trabajando a lo largo de los dos últimos meses en desarrollar propuestas para la universidad. Por lo tanto, creo que en ese sentido tiene un poco una dimensión distinta todos los que estéis sentados. Entonces, fundamentalmente vosotros hoy sois los protagonistas y queríamos agradeceros desde el equipo de Media Lab toda la implicación que habéis tenido. Sé que ha supuesto mucho esfuerzo y poner mucho talento en una forma distinta, como generalmente a lo mejor se nos pide que lo pongamos encima de la mesa. Creemos que ha sido una oportunidad excelente para aprender y para mostrar una forma distinta de aproximarnos a problemas y retos que tenemos. Veréis que a lo largo de la presentación que vamos a hacer a continuación vamos a intentar poner eso encima de la mesa. No me alargo más porque luego vamos a contar sobre ese proceso. Sí deciros que hemos intentado que la sesión de hoy no fuera muy distinta como han sido los dos meses anteriores. Entonces, no queríamos estar toda la mañana, pues, cerca de los 20 grupos, de las 20 propuestas que hay, haciendo presentaciones sucesivas, sino hacer algo que nos permitiera dialogar entre nosotros. Y por eso el enfoque que vais a tener esta mañana es el de tener unas sesiones en las que vamos a estar aquí, pero fundamentalmente vamos a estar arriba en el patio, entablando relaciones entre nosotros y contándonos cómo ha ido y dialogando en común y mostrando que hemos aprendido, que se puede mejorar, que no ha salido bien, etcétera. Y ya está, solamente esto. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Pues tiene la palabra don José María Manzano Jurado, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada. Buenos días, querida rectora. Buenos días, director de MideLab. Buenos días a todos. Para mí, como siempre, el estar en esta inauguración, en esta jornada de reflexión es un auténtico honor y un privilegio. Nuestra colaboración desde la Escuela de Arquitectura a todas estas iniciativas, pues, siempre ha sido entusiasta y, por tanto, creemos que no solamente la universidad, sino especialmente la Escuela de Arquitectura es un foro también de debate y de reflexión sobre los temas que nos afectan y que nos afectan sobre todo en este tema, que es el tema de cómo está la universidad, cómo será la universidad del futuro. Yo, como una pequeña reflexión, la pregunta que es casi protagonista en la jornada, que es cómo diseñarías la universidad si pudieras crearla ahora desde cero, en una apuesta bastante agresiva y muy ambiciosa. Quizás yo incluso la extendería. ¿Cómo tiene que empezar la educación desde la primera etapa? Porque después nuestros chavales llegan a la universidad con un bagaje y con una experiencia que tendrá que ser cuestionada y tendrá que ser revisada. Yo creo que este proceso de reflexión y de pensamiento sobre todo lo que es el tramo educativo de los estudiantes pequeñitos, yo creo que nos afecta a la universidad y merece ser reservada. Yo, una segunda reflexión, y es incluir dentro de los programas de reflexión dentro de Media Lab, pues a las enseñanzas técnicas, a las profesionales, a la arquitectura, ingeniería, porque yo creo que también merece la pena. A Bolonia. Esto ha sido una revolución desde hace unos años, pero merece una continua reflexión. Bienvenido a todos. Espero que la jornada sea provechosa y que disfrutéis de nuestra escuela y nada más. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, María. Bien, pues como decía el director, ya pararse a reflexionar es fundamental y más cuando en el día a día es imposible. El ritmo que llevamos todos, cada uno en las responsabilidades o en el trabajo que tenemos, pues nos impide parar y pensar. Algo fundamental. Y si eso en todo es necesario, en nuestra institución, más todavía. Por muchos motivos. El primero, por la propia historia a la que ahora me referiré. El segundo, por el momento crucial e importante que vive la universidad española. Desgraciadamente, hechos, voy a calificarlos como impresentables, fuera de toda ética y de todo comportamiento universitario, han puesto, pues desgraciadamente a la universidad en el centro de las miras de todo el mundo. Y claro, fijaros que nadie habla de universidad, nadie, ningún partido político habla de universidad hasta que ocurre algo y hablan para criticar. Entonces, obligar a las instituciones, obligar a los partidos, obligar a los representantes de la sociedad a que reflexionen junto con nosotros, a que piensen y que nos pongan en el centro. Yo creo que es importantísimo. La verdad que hemos echado bastante de menos que todo el mundo critique y que nadie valore, ni diga, ni haga y sobre todo que hayan aprovechado un hecho para instrumentalizar políticamente una actuación. Esto, yo creo que lo que aquí se está haciendo, enhorabuena Esteban, enhorabuena por la idea extraordinaria de dentro de Media Lab abrir este debate de Facultad 2.0, porque desde luego el momento ha sido de una oportunidad total. Y bueno, aunque no debemos de reflexionar aprovechando los momentos, porque eso tampoco permite una reflexión profunda y serena, sí que por lo menos damos una visión diferente de lo que se hace en la universidad. Tercer punto que me parece interesantísimo es que aquí había estado miembros de todos los colectivos universitarios, pero relacionados con la sociedad, abiertos a la sociedad. Con lo cual, no es una endogamia, no somos nosotros mismos los que reflexionamos sobre nosotros, sino que nos abrimos a la sociedad para que nos ayude a ver aspectos que a lo mejor nosotros, por estar encerrados en un día a día, no tenemos una visión más amplia de futuro. Y además, yo creo que nos pueden ayudar a fortalecer nuestra autocrítica. Nosotros tenemos que basarnos en la importancia de la crítica y de la autocrítica, porque es lo único que nos permite modificar conductas, pautas, proyectos y abordar temas nuevos. Y más en una universidad, voy a entrar en el tema de la historia, que es importante conocerlo. Yo, en una sociedad que no valora excesivamente las humanidades, me parece que es un error tremendo, porque ahí ya lo denunciaba urdino en el libro, la utilidad de lo inútil. Es importante saber de dónde venimos, dónde estamos, por qué estamos, el pensamiento y la historia para conocer cómo, hasta dónde hemos llegado. Pues en la historia de la universidad, fijaros que la universidad medieval, la universidad que hoy en día conocemos, nace en la Edad Media, siendo la primera Bolonia. Nace como un lugar de formación, un lugar organizado por los gremios. Pero desde el principio, en el concepto de universidad, entra la relación entre profesorado y estudiantes. Eso está en el ADN de la universidad. Ahí ya empieza esa tarea. Posteriormente, pero ya muy tardíamente, hasta el siglo, hasta que llega la universidad humboliana, la Universidad de Berlín, que es la primera universidad donde se plantean, en el XIX, la necesidad de investigar, de generar conocimiento, no es algo que esté asentado en la idea de lo que es la universidad. Aparte que durante esos siglos ha habido una serie de transformaciones donde, dependiendo de poderes políticos, de poderes religiosos y de poderes económicos, digamos que la generación del saber y la transmisión del saber se ha ido pasando de universidades a las academias. Acordaros cuando, siglo XVIII, florecen las academias que son las que impulsan realmente la ciencia. En esa época la ciencia no se impulsa desde la universidad, se impulsa desde la academia, unión de académicos con la sociedad. Y esto también es importante que no lo perdamos de vista. Y ya hace cien años, con la declaración de Córdoba en Argentina, pues tras un proceso de ciertas revueltas en la Universidad de Argentina, donde se denunciaba la desconexión que estaba teniendo la universidad con lo que realmente estaba sucediendo en la calle, pues es cuando ya se hace un documento, que es la declaración de la que ahora cumplimos cien años, donde se introduce el concepto de extensión universitaria. Entendiendo por extensión toda la actividad cultural empieza siendo una actividad cultural la que la universidad debe realizar unida a la sociedad para poder transmitir el conocimiento no solo a los propios universitarios, sino que trascienda hacia la sociedad. Ese concepto de extensión universitaria ha ido evolucionando en estos cien años y ahora mismo ya la extensión universitaria que entendremos que es transferencia de conocimiento, de conocimiento general. ¿Para qué? Para hacer innovación, pero para hacer innovación social. Algo que era un poco impensable hace un tiempo. O sea, nosotros tenemos que trasladar no solo para un cambio de modelo productivo ni para un incremento de un desarrollo socioeconómico de nuestro entorno, sino que tenemos que ir pensando en lo realmente importante en la transformación de la sociedad en cuanto a las ideas, comportamientos, conductas, pautas, etcétera. Desde ahí, a todo lo que podáis entender como extensión universitaria, realmente tenemos una serie de funciones que cumplir muy amplias. ¿Podemos realizar todas esas funciones? ¿Podemos todas las personas, juntos, colectivos, individualmente, hacer todas esas funciones? ¿Estamos perdiendo de vista nuestro origen, que es transmitir conocimiento y formar profesionales y personas críticas para el futuro? Yo creo que todo esto, estoy convencida que lo ha abierto. ¿Tenemos que abordar nuevas competencias? ¿La sociedad debe de reclamarnos cada vez más funciones? ¿Cómo barajamos todo esto? Yo creo que estos son temas importantes. Otros temas. Nuestros modelos de gobernanza. ¿Son adecuados? ¿Se adaptan a los cambios de la sociedad? ¿Damos respuesta con nuestras actuaciones a un mundo como el actual globalizado, donde el conocimiento ya no está solo en las universidades? Hoy todo el mundo, casi todo el mundo, por lo menos los países avanzados, tiene acceso a un conocimiento que está en la red. ¿Tenemos que dar las herramientas para saber discernir ese tipo de conocimiento? Otros temas también de interés. ¿Tiene la universidad que prestar atención y servicios sociales a aquellos aspectos que otras administraciones o instituciones no están atendiendo? Yo creo que son temas, aparte de los nuestros internos, que necesitan una reflexión profunda. Y más en una universidad como la nuestra, que pronto cumplirá cinco siglos de historia. Y cinco siglos es para ser una universidad con gran tradición, pero también tiene una rémora. Porque yo voy a decir de mi experiencia en estos años, somos muy conservadores, introducir cambios nos da pánico. Esa frase de esto siempre lo hemos hecho así, hay que desterrarla. Porque ese inmovilismo frena y a veces hace que la sociedad vaya mucho más avanzada que nosotros, por muy avanzada ideológicamente que pensemos que seamos. A la hora de nuestra conducta universitaria somos excesivamente conservadores. Y a veces somos conservadores porque nos da miedo a arriesgar, porque nos da miedo equivocarnos, porque estamos en una sociedad donde no se valora el fracaso. Y el fracaso hay que valorarlo. Porque el fracaso implica una experiencia en la que también estamos captando y estamos viendo los errores que hemos cometido. Si partimos de la sociedad actual donde solo se valora el éxito, solo se valora la idea brillante, luminosa, estamos en un error. Nos estamos perdiendo una parte importantísima de lo que está sucediendo realmente. Y esto con el emprendimiento se ve claramente. Y si nos vamos a otro tipo de sociedades, por ejemplo, la sociedad americana que tiene muchísimos problemas de todo tipo, es una sociedad que valora el fracaso. Que valora el fracaso y lo pone además como una experiencia positiva. Cuando hacen encuentros con estudiantes para valorar iniciativas de emprendimiento de otro tipo, siempre va alguien a impartir su experiencia en un fracaso. Y yo creo que esto también son temas que los universitarios estamos obligados a entender. Ya para finalizar, os quiero agradecer mucho la participación. Sé que ha sido intensa. Sé que van a salir ideas innovadoras totalmente, ideas que se podrán llevar a cabo, ideas que no se podrán realizar. Desde ya lo digo, pero no penséis que es un fracaso. Es una experiencia que hemos adquirido. Porque, primero, es un debate nuevo, novedoso, que se ha abierto. Felicito de nuevo, Esteban, por haberlo abordado. Es un debate que yo estoy convencida que tendremos que tenerlo dinámico. O sea, que esto no se abrió y se cierra con la presentación de unas conclusiones. Yo creo que habrá que dejar siempre un espacio abierto para la comunicación y para las posibles innovaciones y, periódicamente, ir haciendo unas sesiones, unos encuentros donde lo podamos valorar. Me congratulo también mucho de que hayan participado los tres colectivos universitarios, estudiantes, profesores y personal de Administración y Servicios. Y me congratulo también de que eso se haya hecho unido a una participación social. Desde colegios profesionales, instituciones, asociaciones, movimiento asociativo, me parece importante. Porque para una universidad, pública, como es nuestra universidad, con un fuerte compromiso social y un fuerte compromiso con lo público, es la mejor manera que tenemos de trabajar. Por tanto, muchas gracias y quedaremos un rato para poder ver, por lo menos, las conclusiones del primer panel. Muchas gracias. Gracias.